Ante los últimos hechos acaecidos en Salto y que en el día de hoy vamos a recibir también al general, creo que es el cargo de la Regional Norte, al general Golini, que vendrá con algún nuevo mandato de la superioridad, uno de los generales que se ha salvado de la nueva purga que ha empleado la Policía de la Provincia de Buenos Aires con su Secretario de Seguridad, que es Ritondo. Yo lo quería dejar a nuestro Secretario de Seguridad, al excomisario Cejas, le aclaro que estaba invitado también que el excomisario González, que no ha podido llegar, tenía otros quehaceres que no ha podido llegar a esta conferencia de prensa. Pero bueno, lo dejo en manos de Ricardo Cejas para que pueda explicar un poquito, y después que pueda explicar un poco y después ustedes preguntan lo que les plazca, cuál es nuestra situación actual con respecto a la seguridad y lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. ¿Sí? Se quita. Bien, gracias. Desde el 10 de diciembre que asumimos, venimos trabajando bajo las directivas que me manda la municipalidad y de lo que viene del Ministerio de Seguridad en forma conjunta. Se está trabajando con el área de monitoreo y tránsito. Se han dispuesto diferentes operativos con el fin de llevar a cabo una seguridad en lo que es la parte de nocturnidad, con mayor énfasis, que es lo que más preocupa a la ciudadanía de Salto. Se ha llevado a cabo una cantidad de procedimientos, lo que todavía no han llegado, aún no lo han notado, porque esto va a llevar tiempo, es muy poco, hace 35 días que estamos trabajando, pero el fin es ponerle todo lo que se tiene para llevar a una buena gestión. Contamos últimamente con la raíz del operativo Sol, que todos los años se lleva a cabo en la costa, hemos sufrido la baja de 24 funcionarios en la parte de lo que es comisería. Y de esos 24 hay gente que también han sacado para la costa de lo que es las dependencias descentralizadas de lo que componen todas las fuerzas de seguridad de Salto. Además de eso hay que sumarle a los que están con carpeta, o sea que tenemos una baja de como de 40 hombres en total de lo que falta hoy en día de la dotación de lo que es la comisaría de Salto. No obstante eso, se trata de dar cumplimiento a las directivas y con los pedidos que demanda la ciudadanía. Gracias.